La verdad que con bastante preocupación esta modificación de la ley en lo que tiene que ver con el sector específico del biocombustible y el biodiesel en particular. Básicamente esta legislación de salida aprobada tal cual lo que produciría es el cierre de las plantas pymes productoras de biodiesel, digamos. Esto libera todo el mercado y entonces va a quedar seguramente el biodiesel que se abastezca va a ser abastecido desde las aceiteras del puerto y no desde las pymes que estamos localizadas en el interior. ¿Ustedes han tenido algún tipo de comunicación con algún funcionario del gobierno nacional? Sí, sí. Mirá, estamos en tratativas. En primer lugar vamos a tener una reunión, vamos a participar de una reunión en el Congreso el martes que viene donde se está convocando a todo el sector para que cada una de las cámaras de biodiesel y de bioetanol comentemos cómo nos afecta esta modificación de la ley. Esta básicamente es casi una eliminación de la ley anterior. ¿Qué es lo que dice la ley Omnibus sobre el sector de ustedes? Dejaría librado a que las petroleras si quieren pueden cortar y si no quieren no cortan y además en caso de decidir utilizar biocombustibles le pueden comprar al que quieran. Claro, es un negocio para las grandes corporaciones. Es un negocio para las aceiteras que están localizadas en el puerto porque ninguna de las plantas pymes fuimos localizadas para competir. De hecho, dos factores importantes y determinantes del costo tienen que ver con la localización y con el tamaño de la planta, digamos. Entonces hubo una ley que en su momento nos dijo hagan plantas chicas y localícense en el interior. Entonces ahora intentar competir con plantas más grandes en el puerto es realmente difícil. ¿Cuántas industrias hay en La Pampa y a cuántas personas afectaría el cierre de estas industrias, de estas plantas? En la provincia hay dos plantas de biodiesel y de manera directa te diría que va a afectar a unas 60, 70 personas y de manera indirecta no menos de otras tantas, digamos. Te diría que estaría afectando a unos 200 puestos de trabajo. Te diría que estaría afectando a unos 200 puestos de trabajo.